Vámonos con los videos, con la información y con los invitados en esta edición de Sin Censura, iniciando la semana laboral que, por cierto, inició fuego temprano el presidente en la mañanera y antes del presidente Toño y don David aquí en Sin Censura. Joaquín López Dóriga, el teacher Joaquín López Dóriga, dice que lleva la cuenta de las veces que ha sido mencionado en la mañanera. Pues vaya que si les arde a él y a todos los que salen raspados en mañaneras como la de hoy, que no tuvo desperdicio. Vea y escuche al teacher Joaquín López Dóriga quejarse amargamente. Con Sara Pablo, que es una profesional, ¿sí? No la presione usted delante de todos sus incondicionales ahí en la mañanera, donde por supuesto también hay profesionales, pero son los menos, ¿sí? Lo que me tenga que decir, dígamelo, como me lo ha dicho a usted, a lo largo de ciento cincuenta y un veces en su gobierno. Estoy presentando un estudio, presidente, que lo voy a hacer público. ¿Sabe qué? Eso es. Eso es no tener la mía a la mano para decírmelo. ¿Por qué recurre a una reportera? ¿Por qué abusa de ella, presidente? No lo haga. No lo haga porque Sara Pablo lo único que lo ha hecho es informar puntualmente de todas sus actividades desde que fue candidato y a lo largo de sus más de cuatro años de gobierno. Pobrecito López Dóriga, señoras y señores, pobrecito el teacher, mi querido Toño. Insisto, ¿cómo les arde cuando son mencionados en la mañanera? Habrá que esperar a que se pronuncien los procesos, los esquivel, los personajes que hoy fueron mencionados duramente por el presidente, Toño. No, y fíjate, si a lo mejor de pronto el presidente se equivocara con algún compañero, te la crees, ¿no? Pues será, oye, que a lo mejor ocurrió una injusticia ahí en la mañanera y se aclara y se acabó. Pero en el caso de Joaquín López Dóriga es mencionado una y otra vez, él dice que más de 150, porque una y otra vez ha compartido una serie de fakes, de noticias falsas, ha demostrado cómo el que no es profesional es él, cómo es que verdaderamente pues se ha convertido en una de las principales figuras del chayoterismo en México. Mire, no lo digo yo de dientes para arriba, para afuera, tampoco lo dice Vicente dientes para afuera, no somos incondicionales del presidente López Obrador, aquí en Sin Censura y a nivel oficial se han presentado estos datos que exhiben cómo es que Joaquín López Dóriga recibió millones de pesos en concepto de publicidad oficial en tiempos de Enrique Peña Nieto. Millones de pesos que no le pagaron a su empresa porque pusieran en alguno de sus espacios comerciales de Peña, no, se lo pagaron específicamente por comentarios radiofónicos, comentarios editoriales radiofónicos y por columnas, lo cual es completamente antiético y lo muestra como el chayotero que es. Eso no es todo, Vicente, tú lo has visto, es un personaje que una y otra vez ha mentido, que tiene que salir ahí para poner esa cara que tiene para decir que la regó, que la cagó, que una vez más se equivocó, que al que se le chispó es a él. Entonces, pues mira, si se le menciona tanto a Joaquín López Dóriga, yo le preguntaría al mismo Joaquín, pues ¿por qué será? ¿por qué será, no? Pues sí, como tendríamos que preguntar.